Gracias. Buenos días, teniente, ¿cómo está? Buenos días. Teniente, ¿controlando a todas las personas que han salido durante esta jornada de hoy? Sí, efectivamente, se está controlando, tanto en entidades financieras como también en todos los mercados. Bueno, para que respeten algunas normativas que ya se han decretado, de Pretupremos, de la Organización Mundial de la Salud y demás situaciones. Teniente, ¿todos tienen que entrar y salir por las cámaras de desinfección? Sí, efectivamente, eso se está controlando justamente para prevenir este virus que nos está afectando. Muchas gracias, teniente, muy amable. Gracias. 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 Gracias.